En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, se realizó una charla de debate sobre el pensamiento emancipador en América Latina. Tuvo lugar en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad el jueves 23 de junio y participó de la presentación al rector licenciado Ernesto Villanueva. Hemos observado que este Bicentenario no se lo menciona, no se lo nombra, no se lo recuerda con la fuerza que merece y que nos merecemos todos. Lo que hemos hecho no es otra cosa que coordinar un conjunto de actividades, de eventos, de conferencias a lo largo y a lo ancho del país para que se observe que el mundo universitario sí quiere recordar lo que fue el 9 de julio de 1816. Revisar el pensamiento emancipatorio, el pensamiento de lo que son nuestros padres fundadores es fundamental. Es un poquito volver a las fuentes. Mi intención para esta tarde es hacer una rápida referencia a tres años 16, el del siglo XIX, el del siglo XX y el del siglo XXI, tratando de encontrar un hilo conductor entre la declaración de la independencia, el acceso del primer gobierno democrático conforme la ley se empeña y las transformaciones que están ocurriendo en la Argentina hoy, en los tres casos, en contextos internacionales bien diferentes. Mi condición de universitario hace de la universidad un lugar preferencial y además me parece que es un buen espacio desde donde uno puede proyectarse hacia el resto de la sociedad civil con todas las limitaciones que sabemos tiene la comunicación desde las universidades. Lo que voy a tratar es cómo se buscó interpretar los mecanismos de sometimiento a las potencias centrales, interpretarlos para desde allí tener propuestas de liberación, de cambio. Y en eso tiene mucho que ver lo que decía antes, la teoría, la así llamada teoría de la dependencia. En particular voy a tratar de algunos autores, muchos de ellos son brasileños, pero el que inició el pensamiento del centro y la periferia, que dividió centro y periferia, fue un argentino llamado Raúl Prebys. Más que nada explicar un poco la muestra del Bicentenario de las Américas que se encuentra aquí en nuestra institución. Es una investigación que hizo el arquitecto Ramón Gutiérrez, que es el director del CEDODAL. Es una recopilación de datos muy importantes que ha hecho y más que nada ha profundizado en la iconografía. Esta actividad estuvo organizada por el Foro Universitario por el Bicentenario, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.